A través de un comunicado, el Incibú me dio a conocer que para este fin de semana se espera el paso de una onda del este número 24 y el acercamiento en latitud de la vaguada monzónica. Según el ente meteorológico, se esperan acumulados de lluvias significativos entre sábado 21 y martes 24. Existe la posibilidad, dijo también, de que se generen flujos de lodo, escombros en los flancos sur y sureste del volcán de agua. Además, se ha indicado que las tormentas podrían generar flujos de lodo con posibilidad de afectar las viviendas que se encuentran en los municipios cercanos a las faldas del volcán, como por ejemplo Ciudad Vieja, Lotenango, Antigua Guatemala, Santa María de Jesús y Palín. Según expertos, los flujos de lodo y escombros podrían variar de tamaño y alcance, por lo que las afectaciones del impacto dependerán del nivel de exposición y condiciones topográficas cercanas.